¡Somos porteños, sí señor! Morenos con gran pasión A la mamita con amor Bailando con gran devoción ¡Somos porteños, sí señor! Morenos con gran pasión A la mamita con amor Bailando con gran devoción Así, así, así Bailando con pasión Con devoción, fuerza y sabor Porteños de corazón Así, así, así Bailando con pasión Con devoción, fuerza y sabor Porteños de corazón ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.